Que estés aquí. Ya que se levantaba una piedra y aparecía un diseñador. Ahorita se levanta un tabique y aparece una plataforma de moda. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque brinda muchos espacios a los diseñadores. Posiciona el mundo de la moda mexicana o la moda mexicana en general. La hace, la posiciona, la hace visible. Hace que el consumidor potencial o la consumidora potencial de un producto de moda sepa que existen personas en México que crean, que hacen moda, que son diseñadores, etc. Esto es lo bueno de las plataformas.